El coronavirus cambió las costumbres en el mundo. Los gobiernos han tomado decisiones de poner en cuarentena a sus pobladores para evitar que el virus se propague. A las acciones preventivas oficiales se suman las de los campesinos y pobladores del sector rural de Ocaña, quienes con medidas de hecho impiden que gente que pueda generar riesgo circule por sus veredas. Dos de los corregimientos más visitados en Ocaña son Buenavista y Pueblo Nuevo y que, paradójicamente, ahora sus comunidades piden que no los visiten. Allí labriegos y residentes del centro poblado montaron su propio punto de control. Como no sucedía hace muchísimos años, o tal vez nunca, los corregimientos de Ocaña, por esta época de Semana Santa, querían que la gente llegara, los visitara. El contrasto hoy en día es diferente. Con el camarógrafo Orlando Santiago vamos llegando al puesto de control, ubicado en el corregimiento Buenavista, donde habitantes de esta región están pidiendo precisamente que no los visiten. Una vez aquí, a pocos metros del pueblo, se encuentra la barricada que impide el paso de carros y motos. Un grupo de hombres se encarga de dar información a quienes intentan pasar y persuadirlos para que mejor se queden en sus casas y no entren al pueblo donde la gente sigue temerosa ante el despliegue informativo del creciente virus. Tratar de evitar que la gente venga al pueblo, tratando de que esto no se propague y de esa cuestión. ¿Qué estamos haciendo? No estamos dejando pasar gente que no viva acá, gente de Ocaña, que muchas veces han querido coger esto como turismo. Esto es turismo, sí, pero en este tiempo no. Queremos que se queden en casa los que estén allá en Ocaña y la gente, la familia que es de acá, que vive en Ocaña, que se quede allá, por favor. Ellos saben que la medida que estableció el aislamiento preventivo tiene excepciones orientadas a garantizar el derecho a la vida, la salud cuando ella está en riesgo y la supervivencia. Por eso quienes llevan bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población, tienen que pasar por un artesanal pero riguroso proceso de desinfección. Cada grupo de personas viene cada día, entonces tenemos horarios de 7 a 10, está abierta la puerta para que aquellos que tienen el pico y cédula puedan bajar a Ocaña, hacer sus compras y volver el mismo día. Aquel que se queda otro día en Ocaña, ese se le cierra el paso. El ingreso al pueblo está restringido al máximo. Se pide que quienes tengan familiares en Buenavista se abstengan de visitarlos. Allí la comunidad está en sus casas y por fortuna no hay desabastecimiento. El campesino nuestro cultiva el día y tienen sus productos agropecuarios. Lo único que ellos necesitan son ir a bajar a Ocaña, comprar lo que son las carnes, pescado, queso, toda esa cosa. Pero gracias a Dios ha habido comida y hemos tenido suerte de contar con muchos amigos en Ocaña, de los cuales nos han dado un mercado para repartir aquí a las personas más necesitadas y hemos solventado un poco la necesidad que tienen ellos. Buenavista tiene una importante cantidad de veredas, muchas de ellas distantes, hasta donde se ha podido llegar con algo de mercados y evitar que la gente esté circulando por las carreteras. Una acción comunitaria que esperan de resultados para evitar que la salud de la gente se afecte. Son 23 veredas. Por cierto, antes de ayer se mandaron unos mercados para el sector de Espíritu Santo, lo que es Samagala, Filo del Pajuil, lo que es Sabaneta, el mismo Espíritu Santo, se mandaron unos mercados. Yo mismo fui a repartir a lo que es las veredas El Rodeo, Pueblo Viejo, Alto de Filadelfia, La Sierra, Petaquero. El recorrido se encontró en el trayecto con otro punto de control, el que impide la visita uno de los icónicos lugares por excelencia para el pueblo católico. La prohibición para congregar multitudes está impidiendo uno de los derechos que incluso consagra la Constitución, al culto religioso. En la vía al Santuario del Agua de la Virgen, un grupo de personas que por años han visto pasar feligreses, hoy en día los están atajando para que, en defensa de la vida, pidan mejor desde sus casas a la patrona de los ocañeros que la pandemia no los toque. En nuestro recorrido del Canal Comunitario TV San Jorge, con el camarógrafo Orlando Santiago, llegamos a otro punto de control, en la entrada de ingreso al Agua de la Virgen, impedido el paso en el día de hoy, cuando estuvimos aquí con el Canal Comunitario. Vamos a saludar a los amigos desde lejos, porque esa es la norma hoy en día. Y bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha pasado a usted? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? ¿Cómo ha sido estos días aquí? Muy bien, gracias a Dios, con mucho control y todo muy, muy, muy para el Tivo, porque estamos atracando los pasos que no deben de ser desintengidos para que todo pase bien. Sí. Gracias. ¿Ustedes alguna vez se imaginaron una situación, un Jueves Santo, teniendo que impedir el paso a la gente a un sitio tan insigne como el Agua de la Virgen? Eso estábamos hablando, porque esto era, pues, era que estuviera lleno de estos momentos y va a ser primera vez. ¿Que se acuerde nunca? No, a ningún momento. Y extraña a uno y la gente viene y a uno le pelea con la gente, porque usted sabe que vienen y que por qué está cerrado, pero tenemos que entender lo que está pasando. Claro. ¿Cómo es la estadía de ustedes acá? ¿Cómo comparten aquí en el punto? Pues llegamos y nos vamos turnando, un rato controla uno, otro rato controla el otro, porque como está también el sol y pega mucho, entonces hay que estar resguardándonos un ratito y vamos cambiando. Desde la mañanita estamos aquí, ya los otros hicieron relevo en la madrugada para mantener siempre el sitio controlado y ahí todos nos vamos ayudando y diciéndole a la gente cuál es el motivo y por qué no pueden estar en el tránsito. Este es el panorama entonces que se vive en otro punto de control, este para impedir el acceso de personas hacia el agua de la Virgen, hacia el santuario que como hace, como nadie recuerda, nunca había sucedido una situación semejante. Pueblo Nuevo también tiene en todo tiempo del año sus visitantes. Estos no han podido llegar, pues los residentes del corregimiento están también tomando sus propias acciones preventivas. Vamos llegando a otro punto de bloqueo preventivo ya en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Aquí tocó tomar una vía alterna porque la vía principal que lleva a Pueblo Nuevo está con una barricada donde se impide el paso y nos tocó por una vía alterna que va al sur del Cesar y ya aquí los campesinos nos estaban esperando. El clima muy chévere, muy bueno el clima nublado completamente y ya vamos llegando entonces a visitar a nuestros campesinos del sector de Pueblo Nuevo. En este lugar el paso está impedido pues tampoco quieren que el coronavirus les llegue. Tenemos dos accesos a la comunidad y tenemos totalmente bloqueada la parte de abajo, la principal y bloqueamos este otro sector. La idea es que la entrada total de la comunidad quede bloqueada al corregimiento porque pues como hay una vía, esta vía es alterna y conecta con la gente de las veredas de otros campos para atrás, entonces no podemos bloquear esa otra vía, entonces nos toca bloquear dos partes. Sin embargo no han faltado quienes insisten en pasar, pero pesa más el sentido de pertenencia por su pueblo y los habitantes, por lo que la restricción es al máximo implementada. Las herramientas de trabajo diario de los campesinos hoy tienen otro uso, ya no es el de atacar las plagas que afectan los cultivos, ahora es atacar la que quiere acabar con el ser humano. Pues se manejó el motivo de la fumigadora por muchos carritos, motos de ahí mismo, en el mismo sector, entonces para que tenían que ingreso a caña y entonces para proteger o ya que somos de acá, pero para el que entraba para acá, nos hicimos a la fumigadora y conseguimos el hipoclorito y lo revolvimos y así pues poco y ahora a día pues manteníamos era con, para las manos y eso tenemos alcohol desinfectante y ahora ya lo manejamos era con límpido, pero entonces no nos gustó nada por el olor y eso. Este elemento es utilizado digamos que a diario para actividades del campo. Ah sí, o sea se maneja para, lo menos las fumigadoras pues lo utilizan todo más para los semilleros y eso, para vainitas así pequeñas, entonces lo menos la forma que era para editar para esto. ¿Se imaginaron que alguna vez lo iban a utilizar para esto? No, no para esto no, o sea, uno va y compra de aña cuando necesita para cultivos el campo, esa aña, entonces se desinfectó y se trajo como estaba casi nuevo. Como estos campesinos y habitantes de corregimientos que decidieron montar sus propios puestos de control, hay quienes en la zona del Catatumbo aplican esa misma medida preventiva, donde hacen un agustioso llamado, que por favor no los visiten. Giovanni Mejía Cantor, Crónica TV San Jorge.